hola hola chicas cómo están bueno me preguntan muchas 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 veces solicito necesito que hagas vídeos ya dimos a luz pues 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 cómo producir leche materna o algo que podamos tomar o comer que no pueda dar más leche materna prácticamente así chicas disculpen no había hecho vídeo para ustedes pero notándolo ustedes todo va dependiendo si usted lo pide en el vídeo pues si anteriormente mucho me enviaban privado ahorita lo que vienen haciendo y vengo sacando los vídeos como me lo vienen pidiendo también a una de las cosas que ustedes pueden hacer para producir más leche materna es la papaya el sésamo zanahoria arándanos rojos son buenísimo el caldo mariano es buenísimo a los cominos una de las cosas agua de arroz la avena atole ya sea de atole de granillo este disculpe anda mi gato ahí como loco el betabel muchos que dicen que betabel qué es eso prácticamente betabel es la remolacha a comer vegetales el agua del arroz como le dije la zanahoria la papaya el sésamo avena atole cosas que son sumamente espesa el arroz con leche no sé si puedan ver mi gatito ahí anda como loco el caldo mariano también es buenísimo para eso los cominos es buenísimo para eso trata de comer frutas verduras prácticamente darse unos masajitos cuando usted está en el baño prácticamente en todo el seno con agua media tibiecita también hay veces que eso ayuda a cuando no tiene también el pezón voy a hacer otro vídeo aparte de eso porque me dijeron que puede utilizar cosas que sean caseras para que se le bajen también los pechos y otros también pues como para que se les seque pero prácticamente a los arándanos rojos son buenísimos los cominos caldo mariano la zanahoria el betabel que la remolacha agua de arroz el sésamo la papaya atole de granillo al que es arroz con leche cosas que sean espesa la avena tratar de hacerse como licuado vamos a decir como de kiwi con banana que tengan leche es buenísimo también a licuados licuados en la mañana también no pueden utilizar voy a hacer quizás esta pregunta lo voy a contestar acá si ustedes están amamantando prácticamente me preguntan muchas que si se pueden limpiar durante estar tomando los tesecitos sumamente no si está amamantando no se puede tienen que dejar de dar pecho para poderse limpiar para poderse tomar los tesecitos de la ruda los cominos y todas esas cosas los cominos quizás sí pero esos no limpian si no utiliza la ruda junto con eso los cominos dan le estén como le diré producen leche pero no lo puede utilizar con canela ni nada eso porque al bebé le pueden agarrar cólicos es sugerible que no estén amamantando para que puedan limpiarse no se puede tienen que tener cuidado también las cosas que toman que beben porque él puede causar cólico a los bebés también voy a sacar recetas también para los bebés como me dijeron muchas veces para los cólicos para los cuando están saliendo los dientes y otras cosas más los chips que más o menos yo puedo decir que le pueden ayudar otra de las cosas es que si están si ustedes ya dieron a luz prácticamente si están dando pecho o siguen produciendo pecho vamos a decir si ya dejan de hay personas que si salen positiva hay personas que no debería que tienen que hacerse una prueba igual también nos recomendable que si usted apenas tuvo un bebé tener otro bebé pero como yo digo cuidarse chicas y pues ir al doctor si no le ha llegado su menstruación lo que yo recomiendo es que es importante darle pecho a su bebé quién sabe personas determinan seis meses miren mi gatito como anda jugando como loco este personas determinan prácticamente que pues seis meses todo va dependiendo de cómo se acostumbró mis niños nada más fueron casi cuatro de cuatro meses a uno tres meses y hay uno que la mano agarró un mes mes y medio y prácticamente todo lo que yo tomé fue para nada porque quería producir más leche y pompearse también es un nivel intenté a veces que usted dice lo voy a intentar hoy mañana no con usted se deja de pompear a personas que se le empieza a secar el pecho debería de estarlo pegando 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 pero hay muchos que usan pompa hay mucha que lo pegan al pecho todo va dependiendo no aquella que trabajan que lo dejan cuidando los bebés cosas así no dejar la leche no se dice en el refrigerador muchos pues lo hacen así mucho nada más prefieren pegar al pecho no pero aquellos que no le ha bajado la menstruación desde que tuvieron su parto prácticamente deben de ir al hospital a que le hagan un chequeo no es sugerible que usted tome té si usted está hay dios mío si usted está este prácticamente a este mamantando tiene que tener cuidado igual para producir leche ya les dije la papaya betabel comer muchos vegetales la zanahoria caldo mariano los cominos agua de arroz sésamo atole de granillo y avena también solamente buenísima buenísima se los recomiendo chicas trata de hacer como cosas como arroz con leche no leche en canela tomar cosas así especifica los licuados de banana con leche que tenga leche y kiwi o fresa y banana con leche le echan leche y tomar muchas cosas que contamine leche también le ayuda muchísimo el agua del arroz es buenísimo y como les digo este sin muchos que no le ha bajado lo único que yo les recomiendo es si dejan de dar pecho si se pueden limpiar pero si están dando pecho no se pueden limpiar haciendo esos testes porque le puede agarrar cólico a su bebé y eso me viene que no lo hagan mamantando después que usted deje de mamantar usted puede hacer los testes para limpiarse bien la que no le ha bajado por eso le digo que es importante que vayan al hospital que le hagan estudio después de su parto muchas tienen casi ya de que tuvieron su bebé este seis meses cuatro meses que no le baja la menstruación es entendida que ya le tendría que llegar y pues algo estará pasando no el doctor le empieza a dar pastillas la verdad que le digo que no les sugiero que usen las pastillas y pues si ya no están dando pecho puede limpiarse lo que un besito espero que este vídeo de muchas de ustedes chicas se le quieren mucho muchísimas bendiciones muchísimas felicidades a todas aquellas que ya tuvieron sus bebés cuídense mucho igual también estés no tenga esperando mucho tiempo para que le baje la menstruación si usted ve que no le baja inmediatamente trate de ir con su doctor pues que le hagan estudios y si no pues si no está amamantando puede tomar lo que la ruda con la canela para que le baje si no está amamantando igual le puede poner poquito comino eso le ha de bajar inmediatamente y un poquito de jengibre también ok pero no tiene que estar amamantando un besito y nos vemos en otro vídeo y muchísimas bendiciones a cada una de ustedes se le quiere mucho